¿Cómo está haciendo el trabajo en San Jaime? Bueno, mira, nosotros, gracias a Dios, el personal de salud ha puesto todo su empeño, al cual tenemos que felicitar tanto en la vacunación como en la atención que hemos tenido a la gente que ha tenido este problema del coronavirus. Y nos ha golpeado de una forma muy fea porque nos ha ayudado dos personas jóvenes de nuestra localidad que conocemos todos, es una localidad pequeña. Bueno, a nosotros también, te digo, este tema del coronavirus, nos ha hecho hacer cosas que no estaban previstas en nosotros como gobierno. Así que ya te digo, estamos tratando de ponerle todo el empeño para que sea distinto, porque la verdad que todo es aprendizaje día a día y buscamos esta forma. Intendente, tiene mucha zona, mucha área rural, San Jaime. ¿Cómo se hace con la vacunación? ¿Cómo llegan a esos sectores? ¿Dónde se realizan las inoculaciones? ¿Hay un lugar específico en la ciudad o van a cada uno de los lugares ustedes? Como primera medida, nosotros tenemos el hospital. Nosotros hicimos también, se ha hecho vacunación por el coronavirus, se ha hecho vacunación por la gripe común que tenemos todos los inviernos, se ha hecho todo tipo de cosas en distintos lugares. Tanto en nuestro municipio, al frente de nuestro municipio, la ambulancia se acercó acá en este lugar porque está el cajero, el único cajero que tenemos en nuestra localidad. También lo hicimos en la parte de la terminal, donde la gente acude con más cantidad de personas en nuestra localidad. Así que bueno, tratamos de estar presente en un montón de sitios para que sea más fácil y a veces, como venimos apurados por el tema campo, que se manejan otro tipo de horarios, tratamos de brindarle todo ese tipo de cosas. Esta gente que trabaja en salud lo ha hecho de una manera muy linda, te digo sinceramente. Acá nosotros tenemos una población de mucha gente mayor que se ha hecho en sus domicilios, cosa de que no se trasladen, para que no tengan este tipo de contagio, se lo ha hecho en el domicilio. La verdad que uno ha visto unas ganas de superar todo esto y ya te digo, nosotros fuimos viendo a medida que fueron pasando los días todas las cosas que pudimos hacer y sacando en claro en algunas cosas que también nos equivocamos nosotros, en la atención a este tipo de personas, que la verdad que queremos, si nos equivocamos, pedir disculpas y volver a comenzar en hacer cosas buenas y te digo que el empeño puesto por la gente de salud ha sido grandioso. Intendente, y del total de personas de población que tienen, ¿a cuántos ya han vacunado y qué franja etaria se está vacunando actualmente? Bueno, mira, nosotros hoy estamos pidiendo de que se acerquen de los 18 años, ya en adelante se pueden presentar en el hospital y se pueden vacunar. Hoy se está vacunando con la segunda dosis, que también es importante, y te digo, fueron masivos en los momentos de vacunación, así que estamos más o menos en un 65 a un 70% de vacunados en nuestra localidad. La verdad te digo que estas cosas, yo sé que la gente que trabaja en el campo se le hace muy difícil por los horarios que nosotros tenemos. Salimos muy temprano de nuestro domicilio y los horarios que a veces se manejan en el hospital son un poco distintos, pero la gente de salud los espera, se hace todo lo que se puede, le digo yo, porque sabemos que la vacunación nos va a dar un tiempo distinto y si nos enfermamos va a ser con menos rigurosidad de esta enfermedad. Así que tiene entre un 65 y un 70% de la población objetivo mayor de 18 años vacunada, con al menos una dosis, con dos dosis menos gente. Exactamente, sí, sí, por supuesto, la verdad que la gente mayor creería que ya está prácticamente toda con la segunda dosis, porque la gente de salud también, no, acá te digo sinceramente tenemos que destacar la parte de sanidad que se ha puesto la mochila, que no es nada liviana, para poder lograr todo este tipo de cosas. Yo sinceramente estamos en el municipio, vemos, pertenecemos a la gente del joven, estamos al tanto a diario, nosotros estamos retirados de todas las ciudades de nuestra localidad, acá te digo estamos a 80 kilómetros, los caminos no están en óptimas condiciones, se hace el traslado de la gente que está enferma y le creamos otro tipo de problema. Pero buscamos, te digo yo, de hacer todo lo mejor posible que todo aquel enfermo pueda, a pesar de que está enfermo, tenga una contención de parte del municipio. Sé que nos cuesta mucho a nosotros y lo estamos haciendo de la mejor manera, porque la verdad que hoy nosotros estamos ordenados y podemos decir y atender a todas esas personas que tienen problemas y buscamos la solución. ¿Y cómo es las restricciones de actividades? ¿Está todo normal? ¿Funciona todo de normalidad? ¿Hay algún tipo de cosas que no se puede hacer en estos días en San Jaime? Bueno, nosotros nos adherimos al decreto provincial, ¿por qué te digo? Porque nosotros debemos cuidarnos. A veces tenemos muchas, muchas cosas que acá en nuestra localidad somos algunos cabezudos. Cuando pasó lo que pasó con esta docente que no la tenemos más... Cabezudo es una palabra muy... Cabezudo es una palabra muy correntina, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Bueno, ponele que somos, te digo yo, de no tener... Sí, estamos pegados a corriente. Tenemos también una pequeña tonada de corriente. Sí, sí. Y te digo, nosotros trabajábamos mucho con la zona de corriente porque la atención médica en la zona de Curzú, Coateá, y nos queda no muy lejano, es muy buena, y nosotros como municipio íbamos a hacer ciertos contactos y bueno, y nos apareció la pandemia que nos cerró todas las puertas, pero seguimos en contacto. Tenemos un centro oncológico muy bueno en la ciudad de Curzú, Coateá, que la mayoría de nosotros viajamos hacia ese lugar para poder ser atendidos. Una relación similar a la que tiene Paraná con Santa Fe, tiene ustedes con Curzú, Coateá. Exactamente. Aparte, te digo, tenemos muchos familiares, no estamos muy lejano, es como vos decís, hasta la tonada se nos ha pegado un poco, y bueno, también a veces alguna palabra en guaraní sabemos porque tenemos que aprender. La verdad, te digo, es un pueblito nuestro que es muy acogedor, no sé si ustedes lo conocen, hoy estamos tratando de hacer un montón de tipos de saneamiento que me dieron la posibilidad en nuestra localidad. Yo quiero ir a conocer la fiesta del ternero, quiero conocer, pero bueno, hace un par de años que no se puede hacer por la pandemia, pero la próxima, el año que viene se va a hacer, el año que viene seguro que se va a hacer la fiesta del ternero. Ojalá y Dios te escuche, yo te digo sinceramente, si seguimos cabezudos, como te digo, va a ser muy difícil. Tenemos que ser un poco más prudentes y responsables. Creo que nos lleva mucho tiempo esto, pero si ponemos un 50% de cada ciudadano, de cada lugar, yo creo que vamos a llegar a feliz término y no en un futuro no muy lejano. Necesitamos poner mucho de nosotros para que salgamos adelante. Hoy te digo, es el día del amigo, nosotros te digo, somos muy familiares en esta localidad. Yo tengo a mi madre muy viejita que dice, ¿será que van a venir mis hijas de otro lado? Digo, mamá, yo quiero que te hablen por teléfono y el año que viene, si Dios quiere, vamos a festejar de otra manera. Pero hoy tenemos que ir hablando de todo. Seguro. Lindo mensaje, Intendente. Le agradezco mucho. Me estaba acordando de que hay un chamamé que habla del gurisito cabezudo. ¿Cuál es? ¿Linita del Terahui? Eh, sí, 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 gurisito cabezudo, y se llama así el tema. Ah, sí, lo vamos a buscar ahora para recordar. Sí, sí, no, no, te digo, mirá, te digo, es algo que, bueno, nosotros en esta localidad hemos hecho todo, tanto cabezudear, hemos disfrutado de todos los años que hemos tenido y, bueno, nos da otro tipo de oportunidad. ¿Por qué? Te digo, tenemos mucho aire libre, tenemos, este, que tenemos que cuidar. Un paisaje hermoso, ahí estamos. Ahí estamos viendo la simulación de un paisaje lindísimo que habla por sí solo. Intendente, tengo que dejarlo, pero le agradezco la gentileza de atendernos. Gracias.